¿Qué tal amigos y amigos? ¿Cómo están? Hoy en esta jornada de día sábado nos hemos trasladado hasta el sector de El Rulo, en Camino Padre Hurtado, donde se está desarrollando la Feria de Emprendedores con un pie de cuecas. Se está iniciando esta jornada que va a estar hasta el día de mañana domingo. Vamos a conocer cada uno de los puestos para que usted venga a conocer lo que ellos ofrecen a la comunidad. ¡Vamos para allá! Hola, mi nombre es Javiera. Acá tenemos productos de maquillaje, limpieza facial, skin care y todo para una rutina de limpieza facial. También tenemos pestañas, todo tipo de maquillaje profesional. ¡Gracias! Hola, mi nombre es Gael Fuentes, mi socia es María José Camaño y ambas somos dueñas de Uni Store. Es una tienda de ropa y accesorios. Como pueden ver, aquí tenemos jeans, polerones, chalequitos, poleras, calzado de mujer también. Quiero invitarlos a que nos sigan en Instagram. Nuestra página es unistore-mj. Bueno, nuestros precios van desde 3.990 a 20.990, que son nuestros calzados que tenemos accesorios para que nos vengan a visitar. Hasta mañana estaremos hasta las 7 de la tarde. Hola, nuestros nombres son Javiera y Joanán. Hace muy poquito partimos con el emprendimiento de accesorios de belleza para la mujer y nos pueden encontrar en Instagram como Belleza y Accesorios y Princess Nile Chile. Estaremos aquí hasta mañana, domingo, hasta las 7 de la tarde. Hola, mi nombre es Alicia Carrasco. Mi puesto consiste en que tengo puros artículos realizados por mí. bolsitos para el pan, cometiquero, coles, pieceras, muñequitas. Todos realizados en mi casa. Hola, aquí estamos ubicados en el rulo. Yo tengo juguete aquí, como pueden ver la variedad de juguetes, volantines, pelotas, todo eso y lo dejamos muy invitado aquí al rulo. Hola, buenas tardes. Les quiero ofrecer mis productos, mi producto estrella, la cortina, puntas de cojín, pieceras, mantele, cuadro, decoración, visillos, bajadas de cocina. Muchas gracias y los invito a que nos visiten. Hola, mi nombre es Madeline Mesa y este es un emprendimiento por mi papá, por parte de mi papá, Mario Mesa, quien produce esta miel pura, multifloral de aquí del sector El Rulo. Los invito a que vengan a comprar miel a 4.000 el kilo, que es una miel súper rica y multifloral. Hola, soy Ana Carrasco y en mi puesto podemos ver que tenemos supulentas, tengo toallas que decoro para adornar hermoso el baño con sus jabones, tengo hermosas velas que fabrico yo misma y decoro para el hogar y pinto todo lo que ustedes ven acá, todo está hecho en casa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta Muñoz y mi emprendimiento es Arreglos Florales Artificiales. Y me pueden seguir en la página Encantos de Martita. Y esto más o menos yo llevo como un año. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maricel Contreras y les quiero mostrar las cositas que hago yo, que son derraduras recicladas, atrapasueños, vendo velitas, incienso, bisutería, para que vengan a visitar la feria. Está muy buena. Hola, mi nombre es Elizabeth y mi emprendimiento es de postres y cugen. Así que invito a toda la comunidad a visitarnos en esta feria, que es parte, solo emprendedores del sector. Mi nombre es Marina. Mi local se llama Marina. Y tenemos para ofrecer hand roll de camarón, de carne, de pollo. Tenemos bebida, empanada al horno, carne picada, pollo champiñón queso y napolitana. Hola, yo soy Elba Barrera y estoy participando aquí en la feria del rulo, que ha comenzado esta semana. Tiene de esperar que nosotros podamos vender nuestros productos y que con todas las compañeras que tenemos acá, siga esa armonía que tenemos. Porque toda gente que nosotros nos conocemos de siempre. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Dayana Bravo y acá les voy a mostrar lo que hago. Son cajitas y yo misma las decoro, las pinto y selecciono el diseño para cada una. Son todas individuales y ninguna se repite. Hola, mi nombre es Patricia Díaz. Tengo estos productos para la venta. Y es muy lindo el emprendimiento que están realizando, porque ya nos estamos realizando como personas para poder surgir, para salir adelante y para que nos apoyen y nos ayuden. Hola, mi nombre es Mayra Muñoz. Mi emprendimiento es de Paltalob. Tengo variedad de palta haz, palta peruana y estamos en la temporada de palta chilena, que dura desde septiembre hasta mayo. Me pueden encontrar en la red social Paltalob, en Instagram, Facebook y también en mi teléfono. Hola, me llamo Ivonne Marcela. Bueno, estoy con mi emprendimiento de maní con muchos sabores, dulce para los niños, las ricas aceitunas y bueno, espero que los vaya bien y esto es una muy linda iniciativa que se hizo acá. Yo me llamo Elvira Vergara y yo confecciono todo lo que es en telar, cosas manuales, me gusta hacerlo, crochet, todo lo que usted ve acá, los cuadros, todas esas cosas las hago yo. Así que esto es lo que yo les puedo mostrar, todo lo que se ve es lo que yo hago. ¿Ya? Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, me llamo Maribel Mateluna. Tengo plantitas, piedras, suculentas, colgantes, maceteros, todo lo que se pueda ofrecer para un jardín. Hola, soy Tomás. Vendo zapatos y mochilas. Los invito a todos. A que vengan a la feria. Aquí en el sector de Padre Hustado. Aquí en el sector de Padre Hustado. Ahí estamos viendo los protagonistas, los emprendedores de nuestra comuna de Huic que se encuentran aquí en la ex escuela El Rulo. Más de 10 puestos están ubicados aquí para que usted pueda venir a visitar dándole la bienvenida al mes de septiembre porque el Tiki Tiki Tí ya empieza en esta jornada de fin de semana. Más de 10 puestos están ubicados aquí para que usted pueda venir a visitar